Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad soy un payaso pero que le voy a hacer. Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso que te sigue por ahí con el alma hecha pedazos. Dicen que soy un payaso que querría hasta el amor que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegarme un payaso. Dicen que soy un payaso. Dicen que soy un payaso Pero que le voy a hacer. Uno no es lo que quiere sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso ¡Gracias! Un día llegará que ya, de tanto ir y venir rodando El cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado Un día llegará quizá, que tenga que pagar muy caro Por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar Hecha a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó Solo los años Un día llegará que ya, no sé pa' qué seguir con tanto Y entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado Un día llegará que ya, de tanto que canté De tanto, mi voz ya no será mi voz Mi canto no será mi canto Seré quien todo lo dio por triunfar Dejando su vida al pasar Echa a pedazos Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó Solo los años Seré un hombre que no pudo más Un viejo gavilán cansado Echando a las palomas ¡Vai! ¡Suscríbete al canal! Jamás te he visto tan bella, te lo juro Cuánta gente, hay amor, estás feliz Comprendo que te olvidarás de invitarme Qué curioso, tú de novia, yo sin ti Tendré que aprender a estar sin muchas cosas Sin tus besos, sin tu risa, sin tu olor Sin tu cuerpo como potro desbocado Calopando tantas noches de amor Adiós, 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 princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor, adiós, 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 princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás, jamás de mí Jamás me gustaste tanto Jamás me gustaste tanto, te lo juro Qué gran triunfo hay en tus ojos, se te ve Qué lástima no poder felicitarte Qué dirías, y de blanco hay que ver Seguro que cuando llegue el gran momento Cuando te hagan la pregunta Y digas sí Será como si jamás me hubieras visto Vaya amiga, esto es ver para vivir Adiós, adiós, princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor, amor y amor Adiós, adiós, princesa Que el mundo entero ruede para ti Espero que no tengas que acordarte Jamás, jamás, jamás de mí Adiós, adiós, princesa Espero que hayas hecho lo mejor Y tengas lo que yo te he dado tanto Amor, amor y amor Si pretendes darme celos por llenarme de deseos Para ser tú la que manda Aunque tú digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo Tu ganas, amor, amor, me rindo del todo Habrá de ser a tu modo Amor, 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 no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos y volverme medio loco Para ver si así me sacas una gota más de amor Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo Y divertirte conmigo Y sentirte superior Tu ganas, amor, me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas, no abuses de que te amo Amor, 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 No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Tu ganas Amor me rindo del todo Agradecer a tu amor No pidas más ya de mí Tu ganas Déjame ¿O qué esperas que empiece a bailar? Cuando sé que le tienes que dar Lo que él te pida Déjalo ¿O es que quieres que diga muy bien? Y me siente a esperarte y a ver Si es hoy mi día Amor tú me haces falta Pero toda mía Toda mía Sin trampas Sin complejos Sin secretos Sin espías Toda mía Toda mía Para amarte día y noche Para amarte noche y día Toda mía Toda mía Toda mía Déjame ¿O te piensas que encuentro normal Que tengamos que hacer nuestro amor? Que tengamos que hacer nuestro amor A su medida Déjalo ¿O qué pasa que debo seguir Aceptando mi bajas de amor Por cobardía? Amor tú me haces falta Pero toda mía Toda mía Toda mía Toda mía Sin trampas Sin complejos Sin secretos Sin espías Toda mía Toda mía Toda mía Para amarte día y noche Para amarte noche y día Toda mía Toda mía Toda mía Sin trampas Sin complejos Sin secretos Ni espías Toda mía Toda mía Toda mía Para amarte día y noche Para amarte noche y día Toda mía Toda mía Toda mía sin trampas, sin complejos, sin secretos, sin espinas, toda mía, toda mía. Créeme, si yo pudiera tenerla, como la puedes tener, no dudaría jamás, lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizá, eso olvídalo ya, son tonterías. Quejas de hombre a hombre, tómala tal como es, puedes llenarla de amor, no tendrás quejas. De hombre a hombre, no te la dejes picar, amala y hazla feliz, vale la pena. Créeme, si yo pudiera tenerla, como la puedes tener, no dudaría jamás, lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizá, eso olvídalo ya, son tonterías. Quejas de hombre a hombre, tómala tal como es, puedes llenarla de amor, no tendrás quejas. De hombre a hombre, tómala tal como es, puedes llenarla de amor, no tendrás quejas. De hombre a hombre, tómala tal como es, puedes llenarla de amor, no tendrás quejas. De hombre a hombre, tómala tal como es, puedes llenarla de amor, no tendrás quejas. Y piensa en mis caricias, nuestras tardes de amor, disimula, haz como si no pasara nada. Disimula, desamena tu mente, pero amor, no te arriesgues nada, disimula, cuida de no hacer una locura. Déjate llevar y ten valor, amor mío por favor, disimula, disimula y no busques mis ojos, que una simple mirada nos puede traicionar. Disimula, 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 disimula y te acerque siquiera, permanece a su lado y actúa naturalmente. Disimula, 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 haz como si no pasara nada. Disimula, bésame en tu mente, pero amor, no te arriesgues nada. Disimula, disimula, cuida de no hacer una locura. Disimula, disimula, déjate llevar y ten valor, amor mío por favor, disimula, haz como si no pasara nada. Bésame en tu mente, pero amor, no te arriesgues nada. Disimula, 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 cuida de no hacer una locura, déjate llevar y ten valor, amor mío por favor, disimula. Disimula, 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 cuida de no hacer una locura, déjate llevar y ten valor, amor mío por favor, disimula. Disimula, 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 cuida de no hacer una locura. Es que vamos a amar, no siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad y si se han de enterar, que se enteren y punto. Y qué, si nos llaman de todo, y qué, si nos juzgan o no, y qué, aquí solo contamos tú y yo. Y qué, si nos cierran las puertas, y qué, si nos culpan o no, y qué, si vivimos felices tú y yo. Amor, tú piensas que exagero, no es verdad, con hacer el amor estoy servido. Amor, pues créeme que no, que me siento gorrión, con el nido vacío. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles, que sepan la verdad, y si es que van a hablar, adelante que hablen. Y qué, si nos llaman de todo, y qué, si nos juzgan o no, y qué, aquí solo contamos tú y yo. Y qué, si nos cierran las puertas, y qué, si nos culpan o no, y qué, si vivimos felices. Y qué, si nos culpan o no, y qué, si nos culpan o no, y qué, si nos culpan o no. Y qué, si vivimos felices tú y yo. Y qué. Mírame Así que te hace muy muy feliz Y por qué esa agonía o vas a engañarme tú a mí Mírame Así que todo marcha muy bien Y esa sombra de pena que hay en tus ojos ¿Por qué estás segura De que no me echaste menos muchas noches En que tú preferirías que sus manos fueran mías Y su piel, mi piel, está segura De que nunca le has llamado por mi nombre De que nunca le has mentido De que nunca te has sentido Deseándome Mírame Así que no te puede ir mejor Y que fue de tu pelo, de tu precioso pelo amor Mírame Así que te hace muy muy feliz Y esa lágrima fría es algo normal No es así Estás segura De que no me echaste menos muchas noches En que tú preferirías En que tú preferirías que sus manos fueran mías Y su piel, mi piel, está segura De que nunca le has llamado por mi nombre De que nunca le has mentido De que nunca le has mentido De que nunca te has sentido Deseándome Mírame Mírame Estás segura ¿Estás segura De que no me echaste menos muchas noches? En que tú preferirías que su manos fueran mías Y su piel, mi piel, está segura De que nunca le has llamado por mi nombre De que nunca le has mentido De que nunca te has sentido deseándome Estás segura De que no me echas de menos muchas noches En que tú preferías Sé que te voy a besar En cuanto vuelvas la vista Porque ya me tienes loco Desde que te vi llegar Sé que te vas a entregar En cuanto yo te lo pida Porque tú también deseas Ser amada de verdad No me importa ni quién eres Ni de dónde habrás llegado Pero sé que tú por mí Sientes lo que yo por ti Que hay de malo en ser extraño No me importa ni tu nombre Ni tu vida, ni tus años Pero ves que estoy aquí Y que me muero por ti Que hay de malo en ser extraño Sé que me vas a dejar Que me olvide hasta del tiempo Y que robe tus secretos Y que te invite a volar Sé que te voy a tomar Suavemente entre mis brazos Y a llenarte de caricias Hasta que no puedas más No me importa ni quién eres Ni de dónde habrás llegado Pero sé que tú por mí Sientes lo que yo por ti Que hay de malo en ser extraño No me importa tu nombre Ni tu vida, ni tus años Pero ves que estoy aquí Y que me muero por ti Que hay de malo en ser extraño No me importa ni quién eres Ni de dónde habrás llegado Pero sé que tú por mí Sientes lo que yo por ti Que hay de malo en ser extraño No me importa ni quién eres Ni de dónde habrás llegado Ni de dónde habrás llegado No me importa si tú No me importa ni qué Tebows conmigo Paquete Ni de dóndeuar